Esta noche vieron que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabré en infierno cómo hacer para aceptar Que baile en el cielo con un sol resumirá Como no he podido ganar A mí me hacía despegar Te muéstranos a quien te domingo con tu vez Te invitan a rotar los cigarros de un cielo A mí me hacía despegar A mí me hacía despegar A mí me hacía despegar